La corrupción es y en un mar de café andaba solo, perdida con ganas de hablar con pollo La primera de noche en el sonido, no se reparo su tibia cinturón volviendo todas las ganas de perder la cabeza en la noche loca, nunca que te conmar en la que al placer o sol perdiéndote en su risa loca y en tanto atravese todo ya con sus manos y su reino Fágiles en el desobar, se desintieron de la soledad Es como un marco, un marco que tengas Vida de tu corazón, no diste Quieres el luz del día, y tu desnudo de la noche más fría Te diría mejor La noche que se quisieron, duró hasta lo que pudieron Se arrancaron de la piel, perdiendo el amor de sus precios Bajo del descanso, esa que fue el destino Y en tu unido cuento, de sexo, calor y de vida Y en tu hogar, deja que te rompa la boca Deja que pasen hoy en el sol Prendiéndote en su risa floja De tanto amor que se engolla, sus manos y su reino rota Fágiles en el desobar, se desintieron de la sombra Fágiles en el desobar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Tan misterioso como era El paradero de su cartel No te bastó su ser ni sus caricias más intensas No te bastó con ser por una noche su princesa Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Y en tu hogar, se desintieron de la noche más fría Quieres un rudo de mía, y tú descubre una noche más fría, ¿qué te diría mejor? Quédate, quédate, Barcelona quédate. Buenas noches familia, ¿cómo estáis? Segunda noche en el Palacio de San José. Gracias de corazón por tantísimo cariño, por apostar por mi música, por estar esta noche haciendo de nuevo que mis sueños se cumplan. Viva Barcelona, viva mi familia, ya sabéis que desde el primer día que pisamos en tierra, soy vuestro corazón.